Hola Aries, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas en esta primera lectura. Empezamos muy bien, Aries, y espero que tengas una semana, un mes, un año maravilloso, pero empezamos muy bien con prosperidad, con abundancia, con un jardín lleno de oro. Así que yo te veo muy bien, además avanzando con los pies bien firmes sobre la tierra. Ahora vamos a interpretar estas tres primeras cartas de la primera lectura. Recuerda que si no va contigo, pues ya vamos a hacer otras lecturas adicionales y los números de la suerte al final. El nueve de oro es una carta maravillosa. Mira cómo este personaje está caminando por un jardín lleno de oro. Así que yo veo que viene prosperidad, viene abundancia. Gracias a qué? Gracias a que estás avanzando en tus proyectos. Esta carta del carro me habla de avance. Me habla por una parte, mira, que tiene dos esfinges que están hablando de este carro. Esta primera esfinge me habla de tu fe, de tu esperanza, de lo que tú quieres para el futuro. Y la segunda esfinge me habla de tu voluntad, de tu fuerza, de que estás trabajando por conseguir esos sueños. Así que si tú estás trabajando, si tienes esos dos elementos, la voluntad y la fe, apuntando hacia el mismo sitio, nada podrá detenerte. El carro me habla de esa inevitabilidad que se prevé gracias a tu voluntad y a tu fe. Y mira que también me aparece una carta maravillosa, muy, muy importante, porque esta carta representa directamente tu signo. Este emperador, si tú te puedes fijar, aquí en la parte superior de la rueda del zodíaco está el signo de Aries. Así que esta carta me habla precisamente de ti. Este emperador con los pies bien puestos sobre la tierra, con un avance a paso firme, con proyectos, con un reino que conquistar, porque este emperador tiene que conquistar. Así que tú, emperadora o emperatriz o emperador, vas a poder conquistarlo todo. Así que yo veo que viene una semana muy fuerte, muy importante, después de una situación bastante difícil, al parecer. Vamos a ver de qué se trata, porque me aparece esta torre. Vamos a ver de qué es esta situación difícil. Al parecer has tenido algún tipo de ruptura, de problema, de dificultad. De eso me habla esta torre. Al parecer has tenido algún problema con una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Esta persona, no sé si es que es una hermana, un hermano que se ha querido quedar con una herencia. No sé si es un empleador que no te quiere pagar tus bonificaciones, tus horas extras. No sé si es un colega de trabajo que de alguna manera está complotando en tu contra. Pero yo veo que esta persona ha estado de alguna manera molestándote. Y yo veo un triunfo por encima de esa persona. Pero ojo, hay que tener siempre cuidado. Siempre, mira, yo soy de las personas que cree que en general las personas son buenas, actúan de buena fe. Pero a veces no es así. Así que hay que estar siempre prevenidos para evitar que haya este tipo de dificultades. Veamos cómo se desarrolla este problema, esta dificultad. Mira, yo lo que veo es que va a primar el tema legal. Si es que te deben una liquidación, si te deben una jubilación, si es que te deben un pago de una herencia, si es que te deben dinero que tú les prestaste. Va a demorar un poquito el pago, pero va a primar la legalidad y vas a recibir ese dinero. Mira que me aparece como última carta, una carta preciosa. Este haz de copas que me habla de nuevos inicios. Me habla de felicidad, me habla de tranquilidad. Mira que me aparece además de este 3 de copas que yo te hablaba de la legalidad, de que va a primar lo que dice el contrato. Así que si esta persona te debe el dinero, va a tener que pagártelo. Quizás se demore un poco. Eso sí, porque mira, me aparece esta carta del colgado. El colgado me habla de cierta situación estática que no se mueve, pero es temporal. Sí, así que esta persona que te debe dinero, este ex empleador que te debe tu liquidación o este empleador que te debe tus horas extras, tus vacaciones, va a terminar pagándotelas porque tiene que honrar ese contrato y las cosas van a salir bien. Así que esta primera lectura maravillosa. Estoy muy contento por ti de que logres hacer que la justicia prevalezca, porque aquí yo veo mucho temas más que legales de administrativos, temas contractuales. Sí, y si es que el contrato dice una cosa, pues hay que cumplirlo. Esa persona tiene que honrar ese contrato y las cosas irán saliendo bien. Ok, vamos a ver una segunda lectura por si la primera no ha resonado mucho contigo. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, me puedes acompañar los días martes y viernes. Que hago lecturas de tarot de en vivo. Son totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos haciendo esas transmisiones. También me puedes describir si es que quieres una lectura privada. Y por último, te quiero recomendar que te unas al canal como miembro. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, tendrás información acerca de las membresías. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot de en vivo solo para miembros, sin sorteo. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece? Bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Para algunas personas del signo Aries. Uf, qué buena lectura. Qué buena lectura para ti, para amiga, amigo de Aries que has estado pasando por cierta inestabilidad económica, con problemas. Yo veo que se ha perdido algo de dinero. Este cinco de copas me habla de pérdidas, de cosas por las que estás sufriendo. Quizás perdiste una cantidad de dinero importante por hacer una reparación de algo que ocurrió de manera fortuita. Por ejemplo, se rompió alguna pieza de tu vehículo y tienes que repararlo y gastaste dinero en eso. Si es que tu hijo o tu hija tienen una nueva oportunidad importante en el colegio, pero tienes que pagar para eso, pues tienes que pagar para eso. Y lo que te duele es un poco haber perdido la parte del dinero. Pero me dicen las cartas que eso, en lo que tú has gastado y por lo que estás sufriendo, a la final va a repercutir de manera positiva en tu vida. Por ejemplo, en este tema de tu hijo, este viaje, esta oportunidad que se le presentó a tu hijo, va a repercutir en que él tenga o ella tengan una mejor posibilidad a nivel laboral, después, a futuro, de que las cosas le salgan bien. Así que mira, es más como una inversión. Esta reparación en tu vehículo va a permitirte que puedas ahorrar en otras maneras de transporte, por ejemplo. Sí, yo lo que veo es que si hay cierta inestabilidad para algunas personas del signo Aries en estos días, es hay un gasto que se tiene que hacer. Pero me dicen las cartas que es un gasto importante, por una parte, y por otra, que de alguna manera va a repercutir de manera beneficiosa a futuro. Así que yo creo que es bueno que haya otra vez, me aparece este emperador. Recuerda que me habla de tu signo. Este emperador, así se llama, esta carta se llama el rebelde en esta baraja de Tarot, pero corresponde al emperador en las otras barajas. Recuerdas que ya te mencioné sobre este emperador que me habla de tu signo directamente. Mira como que hay conflictos en esta semana, bastante con personas de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Al parecer, mira que me aparece este ocho de espadas. Tiene varias interpretaciones de esta lectura, así que tranquila, ya te voy a explicar qué interpretaciones yo puedo ver de manera inmediata. Ok. Por una parte, sí, puede hablarme de estas dificultades con una persona más o menos de tu edad, de los signos que te acabo de mencionar, que son los mismos signos de los que te hablé en la lectura pasada. Pero yo veo que las cosas van a salir bien. A la final sales triunfante, sales victoriosa, sales victorioso gracias a este emperador. Quizás tengas que pelear un poquito con el padre de tus hijos, con el mecánico, la persona que se está encargando de esta reparación, de esta situación en la que estás gastando dinero. Tengas que de alguna manera discutir un poco el precio. Esa es una de las alternativas. Otra es que este gasto sí sea un poquito más grande de lo que estaba pensando inicialmente y te mantenga con dificultades económicas al menos un par de meses. Sí, por ejemplo, si esta oportunidad que se abre frente a tu hijo o a tu hija es un viaje al extranjero, es una gran oportunidad para que viaje, conozca, se relacione con otras personas. Siempre un viaje abre bastante nuestra mente y yo creo que es algo importante. Si se presenta esa oportunidad para un hijo tuyo, para una nieta tuya, pues yo creo que es importante hacer esa inversión. En todo caso, me dicen las cartas que tú vas a proyectarte hacia el futuro y vas a luchar para poder cubrir ese gasto, porque tú ya lo estás viendo como una inversión y no como un gasto. Esta carta también me puede hablar de ese ánimo, de esa fuerza que tú le pones a las cosas. Junto con este emperador, yo creo que es una gran combinación. Así que puede hablarme de eso, de que todo va a salir bien y de que tú como que ya anticipas que esta es una buena oportunidad para mejorar tu carro, para que mejoren las condiciones de tus hijos o de tus nietos, para hacer una mejora importante en la casa. Pero tú ya te estás proyectando hacia el futuro y tomas las armas, tomas esta espada maravillosa, porque este es el caballero de espadas, tomas esta espada y te lanzas a hacer esa inversión. Veamos qué más me dicen las cartas. Algunas personas me han dicho que no se logra ver cuando barajo las cartas. Mil disculpas, voy a tratar de hacerlo siempre aquí. Me tengo que esforzar un poco por estirar las manos, pero vamos a hacerlo así. Mira, me aparece el 7 de copas, el sumo sacerdote y el 6 de copas. Mira, mi intuición no me había engañado. Sí tiene que ver algo con hijos, con nietos. Puede hablarme también de hermanos, de personas a las que tú conoces desde su infancia o personas que te conocen desde tu infancia. Yo creo que esta relación es importante. Hay mucho compromiso con esta persona. Sí, también podría hablarme, por ejemplo, de que tú tienes que gastar un poco de dinero para ayudar a este hijo, a esta nieta, a este nieto en un proceso legal en el que está envuelto una situación un poco difícil y tú decides apoyar a esta persona para que pueda salir de esos problemas y eso va a repercutir a la final positivamente en ti. ¿Por qué te digo que hay esos problemas? Porque mira, me aparece este 7 de copas. El 7 de copas me suele hablar de esas dificultades. A veces dificultades un poco más habituales, sí. Alguna reparación en el carro pequeña, alguna reparación pequeña en la casa. Pero en este caso, como me salió también este 8 de espadas, me podría hablar de un problema más grave, de una situación, por ejemplo, de encierro, que tu hija, que tu hijo, que esta persona, un hermano, está prácticamente encerrado, pide tu ayuda y tú, por el compromiso que tienes con esa persona, le vas a ayudar. Pero ojo, yo lo con la carta que quiero que te quedes es con este as de oros. El as de oros es la mejor carta en materia de dinero y de trabajo de toda la baraja. Así que yo creo que las cosas van a salir muy bien. Si es que tienes que ser de alguna manera solidaria, solidario en estos días, no lo evites, sí. Obviamente, si es que es con personas que ya han demostrado varias veces que son ingratas, son personas que no pagan sus deudas, son personas que te han tratado mal. Obviamente, no te estoy pidiendo que seas solidaria, aunque podría hacerlo y mostrar cómo eres una persona amable, virtuosa. Pero si es que es así, también puedes simplemente negarte, porque hay personas que no merecen que les ayudemos lastimosamente. Sí, se han portado tan mal con nosotros que tenemos que pensar muy bien si es que nosotros le damos la mano, porque ya sabemos que muchas veces se toman del codo. Vamos a ver una tercera lectura por si las dos primeras no han resonado contigo, aunque algunas personas me han dicho que les resuenan dos o a veces las tres lecturas. Así que veamos qué sucede contigo. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video. Sí, ayúdame de esa manera para que crezca el canal, para que más personas puedan ver estos mensajes. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y también te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Que cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, vamos a ver. Upa, empezamos muy bien la rueda de la fortuna. Hay cambios de suerte, cambios favorables para ti. Veamos qué más me dicen las cartas. Otra vez este haz de oros. Yo que tú escribiría abajo en los comentarios amén tres veces al menos porque veo que vienen grandes cambios, muy positivos, de muy buena suerte. Mira, no me gustan a mí los juegos de azar. No me gustan para nada los juegos de azar. Pero esta combinación puede hablarme de una fortuna que tú recibes, un dinero que tú recibes por un sorteo, por un premio, por un juego de azar también. Te reitero, a mí no me gustan, no te los recomiendo en lo absoluto. Obviamente, si te gusta, lo haces simplemente por jugar, está bien. Pero si tú vuelcas todas tus esperanzas a los juegos de azar, pues es un poco más complicado. De todas maneras, es una combinación perfecta. Esta rueda de la fortuna me dice que hay un cambio muy, muy positivo para ti en materia de dinero y de trabajo, obviamente, porque estamos hablando de dinero y trabajo en esta lectura. Y mira que me aparece el haz de oros, como te había mencionado, la mejor carta en la baraja en materia de dinero y de trabajo. Ahora bien, mira, me aparece este paje de copas. El paje de copas es una carta bastante interesante, con bastantes significados. Vamos a ver dos, los más importantes. Esta carta me habla de una persona joven, de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio, que está involucrada en este cambio de suerte, en esta situación muy positiva para ti. Podría hablarme de que un hijo tuyo, un nieto tuyo, una nieta tuya, tiene, por ejemplo, es beneficiario de una beca, recibe un premio, recibe algún reconocimiento en un concurso. Eso puede hablarme porque esta es una persona joven. Otra alternativa puede ser que esta carta me hable no tanto de una persona, sino de una actitud. Y en ese caso, el paje de copas me habla bastante de una actitud como de inestabilidad emocional, como de entre tristeza, alegría, un poco de bipolaridad. Ya vamos a ver con otras cartas a qué se refiere. Pero como ejemplo te podría decir que tú ganas un sorteo, ganas algún premio y sin embargo, como que tienes cierta duda, cierta angustia, porque quizás todavía estás casada o casado con una pareja con la que ya no vives y temes que esa persona se entere y quiera quitarte ese dinero, por ejemplo, o que tus hijos quieran aprovecharse de eso y quitarte tu dinero o que alguna persona quiera. O sea, como que hay cierta angustia, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas. Veamos qué más me dicen las cartas. Veamos, yo veo que las... Uy, está muy bien, muy lindo. No, yo creo que es una persona y una persona muy linda a tu alrededor. No, no, no. Veamos, veamos lo que me dicen las cartas, ¿ok? Mira, este dos de bastos me indica que sí, como que se abren las oportunidades, empiezas a mirar más hacia lontananza, gracias a este premio, gracias a esta nueva oportunidad, a este golpe de suerte que llega a ti. Porque recuerda que también puede ser un golpe de suerte, no necesariamente un concurso. Puede ser que te llamen para que empieces a trabajar en un lugar en el que tú ya te habías olvidado que habías ido a una entrevista de trabajo. O, bueno, en general que se te presente alguna oportunidad, pero así casi como un milagro. Me dicen las cartas que con esta oportunidad que se abre ante ti, como que tus horizontes se abren, empiezas a mirar más hacia el futuro con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucha armonía. Esta carta me habla de armonía total, de llevarte bien con todo el mundo, de estar bien contigo misma, contigo mismo, con la divinidad, estar bien con la parte material, es muy buena carta. Pero aquí me aparece este cinco de espadas y justo abajo de este paje de copas. El cinco de espadas sí me habla de engaños, me habla de mentiras, me habla de fraudes. Ojo, ojo si es que te empiezan a ofrecer la oportunidad de invertir ese dinero que tú recibes en criptomonedas. Vas a invertir esto en, qué sé yo, en trading, que tú no sabes de qué se trata, pero te están diciendo que vas a recibir miles de dólares en dos semanas, que vas a recibir el 150 por ciento de rentabilidad en pocos días. Todo eso son fraudes. Mucho ojo con eso, mucho cuidado con esos fraudes. Me dicen las cartas que hay que tener cuidado porque viene ese golpe de suerte estupendo. No vayas a perderlo en manos de estas personas desalmadas. Y a veces no es que sean desalmadas, también están equivocadas, también están de alguna manera engañadas por estas destructuras. Sí, mucho cuidado con eso porque me dicen las cartas que todo va a estar bien. Solo debes cuidarte de estas personas. Mira, yo veo que las cosas marchan bien, te veo generando riqueza, te veo generando prosperidad, con muchas ilusiones además. Pero, como te digo, hay que tener un poco de cuidado con esa persona. Este golpe de suerte que llega a ti, y esta es mi recomendación final, porque esta es la tercera lectura, ya vamos a ver los números de la suerte. Este golpe de suerte que llega a ti, lo que me dicen las cartas es que es mejor que lo atesores, que no lo desperdicies por ahí, que no se lo des a cualquier persona, que tengas mucho cuidado, que lo guardes. No te digo que no lo gastes, que no lo disfrutes, porque está bien disfrutar el dinero bien ganado, pero sí que lo guardes de personas que te están ofreciendo de manera insistente, que lo inviertas, que le des dinero a esa persona para hacer un negocio. Si es que es así para hacer un negocio, pues convérsenlo, analízalo, y está muy bien. Pero si es simplemente dame el dinero porque yo tengo una inversión millonaria, ojo, cuidado, cuidado. Sí, no te dejes de engañar. Atesora este golpe de suerte, yo te veo a ti con mucha generación de riqueza, con mucha generación de prosperidad. Esta reina de copas es una carta muy, muy bonita. Que quiero regalártela, que me habla de generar muy buenas condiciones de vida. Yo estoy muy feliz por ti. Así que, amiga, amigo del signo Aries, felicitaciones. Las tres lecturas creo que han sido muy bonitas. Vamos a ver ahora los números de la suerte. ¿Qué son? Opa. Por favor, no te olvides de cultivar, como siempre, la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Números de la suerte. Cero, nueve, cero. Cero, nueve y cero los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y de trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Chao.